Ok, ahora sí, vamos a ver el destino de esta competición. Ya, por favor, viéndose con su pareja, todos viéndose con su pareja, vamos a empezar a llamar a la pareja favorita. Vamos a ver qué género les tocó a ustedes. Ah, bueno, ya lo pueden abrir, por cierto, ya lo he abierto. Ok, lo pueden abrir, lo pueden abrir. Vaya, entonces les vamos a dar un tiempecito ahí para que vean qué género les tocó. No digan, no digan, no digan. Solo entre ustedes, por eso les dije que hablara con su pareja nomás. No digan todavía que les tocó. ¿Están feliz con su género? Sí, sí, sí. ¿Están felices con su género? No, no. Sí y no. No, yo no. ¿Están feliz con su género? Sí, yo tengo miedo. ¿Están feliz con su género? Sí, sí, sí. ¿Están feliz con su género? ¿Están feliz con su género? ¿Feliz? ¿Están feliz con su género? ¿Vos? No, porque por eso andas con mariconeando, porque no estás feliz con tu género. ¿Están feliz con su género? Todos los géneros. ¿Sí? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Están feliz con su género? ¿Y con su pareja? Sí. Nunca había escuchado una respuesta tan sincera tuya, Angie. Vaya, no, ahí tengo la mía todavía. Gracias. Vaya, entonces, pregunta. ¿Hay algún error por ahí que diga otro nombre o algo que no sea un género? Porque yo tengo uno aquí en mi bolsita. ¿Qué es eso de aquí hay un error? La cataleya. Este, ¿hay algún error de algún papelito ahí que no tenga nada, que tenga algo? Vaya, entonces, hace que los destapemos. Vaya, entonces, por favor, pasen ustedes dos para acá. Para otro lado, algún género, no sé una cosa, a ver. Vaya, a ver, que voy a meter otro papel. Como que nada. Lo que tanto le gusta a usted. A mí salve, tengo comida. Dete para allá, que no te estoy llamando a vos, hombre. Vaya, vamos a ver qué género le tocó. Ok, escuchen, cállense, por favor. Ok. Vaya, hay no, ostros, dos cataleyes, chugas. Vaya, vamos a ver. Ellos tienen merengue. Pase, por favor, aquí al frente para que ellos conozcan quiénes son sus competidores de merengue. Ok, entonces, jueces, por favor, anótenme, pareja uno. Julio y Angie versus Pey y Wendy. Género merengue. Género merengue. Ok, Norma. Ustedes, ustedes ya pueden pasar allá a que les sirva la comida a la Gladys. Ya saben. Yo también. Sí, ya pueden pasar. Ok, pase, por favor, acá. De la mano, de la mano. Dígame, por favor, qué género le tocó. Nos tocó el mejor reggaetón. Dos veces, o tres veces. No es que son así. Este, otra cosita, los que están ahí. Sí, escuchen, escuchen, escuchen. Los géneros que vayan saliendo, si a alguien le tocó como que tres veces, por favor, diga así rapidito. Por ejemplo, merengue nadie más lo tenía. No. Reggaetón lo tienen solo una pareja más. Pase, por favor. Dios mío. Vaya, segunda línea de competición. Lipe y Norma versus Paterna y Daisy. Sí. Ok. Pueden pasar allá por sus sagrados alimentos. Lipe siempre quiero estar con la mano. Ahora, pase, por favor, usted con su pareja perfecta. Ya hablé con ella. Dígame. Ya hablé con ella. Llegamos a un acuerdo. Cero cargadas. No, es que va a ser el paseo de ahí. La cargada la tiene que hacer ella. Diciéndome que no almuerce para que no le quede el mate. Me siento feliz de haberme llevado la mejor motosierra. No, el mejor palito. Ah, no, va. Volado va a ser el palito. Vaya, vamos a ver qué ritmo le tocó a ustedes. Cumbia. ¿Quieres ver el papelito? Cumbia. Cumbia, ok. Pase, por favor, un cumbia. ¿Y quiénes serán? Ay, ay, ay. La Casey y Sapo. Ok. Pues ese es... Es... Hilo y Carmen versus... Atrasada. Después le das copia como tarea de la escuela. Hilo y Carmen versus Sapo y... Casey. Ok. Pasen ustedes por su sagrado alimento y ahora pasen los dos que no son nada normales. Miren qué animados. Ok. Salsa. Salsa. Por favor, pasen la salsa. Salsa. Ah, pues que pasen con la justicia y nos lo agarramos nosotros. De ahí vamos a ver si ahí se corrige el error. Entonces pasen ustedes por favor. Si ellos tienen lo que yo tengo, yo les voy a dar el papelito a ustedes que yo tengo aquí y ustedes van a ser los que van a competir contra ellos. Y los contrincantes son la mexicana y Choco. Entonces, Diablo y Jennifer versus Choco y Mexicana. Ok, pueden pasar por la comida. Y ahora vamos con Ismadi y Gordomelo. Bueno, esta es la cargada, la hacen las mujeres. Y el ritmo que va a competir esta pareja es punta. Está reñido, está reñido. Pero está reñido. Está reñido. Ok, entonces Gordomelo y Ismadi y Juan Nayeli se van a agarrar por la punta. Ok, tenés que decirle a tu señora que sí puede. Porque si no, papá, desde ya ya perdieron. Vamos a ver. Usted tiene que ser porque ellos están esperando. ¿Qué ritmo tienen ustedes? Quebradita. Y ustedes tienen también quebradita. Así que... Mejor salsa no, porque... Porque a ver, me da hambre. Pero, espérame, este... Me da hambre. Me da hambre la salsa. Jennifer. Me da hambre la salsa. Jennifer. Y si te caes y te quebras, lo dan otro punto. Jennifer. ¿Cuál es el ritmo de la primera ronda? ¿Salsa o quebradita? Quebradita. Salsa es de la otra ronda. ¿Y qué tiene que ver salsa entonces aquí, por ejemplo? ¿Qué apareció este papelito? Es que como la catalella nos ayudó a... ¡Ay, la catalella! ¡Ay, no! Que fue el paso de la primera ronda y cuando le puse el papel, entonces... ¡Ay, hija! La catalella no está apta para estas cosas. ¡Ja, ja, ja! A ver, la catalella hambre. Bueno, entonces ustedes van a competir quebradita, que sería el Chele con la catering y Chuga con la catalella. Ok, entonces pasen por favor al almuerzo, cuando ustedes, sus jueces, terminen también, pasen por el almuerzo y después comenzamos ya con la competición. Ah, ok, como no sé si aquí o allá, se va a relajar un rato. Y también los visitantes pueden pasar por su almuerzo. Así que pasen por favor, ¿qué es cortesía de quién, Choco? Juan Calderón. Juan Calderón, el amigo de... ¡Gilo! ¡Gilo! Falta la alfombra roja también, va viejo. ¿Ah? Alfombra roja va... Ah, sí, sí, la presentación, cuando ya vengan con su... También hay cebollines. Cebollines ricos. Gracias Juan Calderón. Échame ya cebollines. También hay... ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Qué más hay? De esto. Ahí se mete a la nariz. O brócoli. O platos. Cortillitas, pechullitas de pollo. Y el fresco. El fresco. Ah, pero como la gente no levantó, le va a tocar que llevarle. Ajá. Es que la tía Lidia es que la tía llena. No, pero está ocupada, porque es la jueza. La gente. Usted va a darme una tortilla acá más corta. Ay, Cana. ¿Se va a alcanzar más? ¿No va a comer usted? Mira que alcanza primero. Sí va a alcanzar. Y además que hay para echarse. Sí, o qué va a comer. Ah, pues sí, pero el problema es la hora, babón. No, si hay o no hay. No, la plaga para la plaga, ya estuvo. Por eso, hija, yo digo de ellos. Ajá. Ok, ni a Lidia, su almuerzo de cumpleañera, la están esperando por aquí. Y los demás todavía pueden pasar por su almuerzo. Todos los que nos visitan pueden pasar a hacer una filita por acá, para que les den su almuerzo. Gracias a Juan Calderón. Chao. Hay que tener normal, mire, dos tenedores, andale. Así estaban pegados y ya soy así, pues. Ay, denme uno, bebé. Cataleya, mira, quiero hablar con vos seriamente. Vení, te voy a dejar, te voy a echarse que te sentes porque... Pero mire, bebé, quítese ese micrófono. No, no están escuchando a nadie más, nadie más. Solo esto va a ser entre vos y yo, nadie más y nadie más lo va a saber. Cataleya, mira, sinceramente... Pero hubiera salido otro salsa, no, no, tampoco eso concuerda. No, pero ya habíamos chico con los doce. Oigo, va a estar bien luchoso. No tengo suerte. ¿Vos luchas? Es que no pone de su parte, Julio. Yo sí le hablo, pero él a mí no me habla ni me dirige la palabra. Yo sí, como ya puedo saber cómo es. La mamá dijo que ni se quiera la iba a tocar. Mira, y medio estoy así. Iba a intentar a no pasar a la firma. Dijo él. Y medio estoy así. Mírame, medio estoy así y le hacen así, Miguel. Y como quiera que vaya así como... Decile, mira a Julio. No, no lo voy a ayudar, yo no le voy a hablar. No, solo decirle así, mira. Mira, Julio. Ya fui a hablar con cama y este mal aquí tú, tuya. ¿Qué preferís decirle? Porque la vez pasada que estuvimos en el doce corazón, son las amísimas que me criticaron diciendo que me echa de menos. Si ni siquiera la amísima está tan clavada, ¿cómo? ¿Deenojada, va? Claro, pero yo digo que ahí va a acabar en la conviviencia de los dos. No, pero es que él tiene que poner... Ella está poniendo su parte, como dice. Él tiene que poner su parte, porque... ¿Quién les dijo que hicieron lo quisieran, va? Ahora que la toquen, porque hoy que les toca, porque... Pues sí. Pero yo no me importa. Por eso te digo, no estoy diciendo vos, hombre, él. Porque es su parte, y así como voy a empezar a ensayar con él, ¿qué no? Pues sí. Entonces, Cataleya, la pregunta es, ¿qué estabas pensando cuando le hiciste a Sugar? ¿Por qué le hiciste a Sugar? ¿Por qué? Nada más lo que pasa es que ella dice, yo voy a elegirme, lo iba a quitar al diablo. Hija, pero vos tenías la oportunidad de elegir a cualquier otro, pero imagínate a Sugar, para que Sugar te tenga así, te esté despreciando a cada rato. No, qué pena. No, pero... Voy a ir a mi familia, pues. De modo, es que... Ni modo. Pues me voy a esforzar. Está bien, está bien, está bien. Hasta ahorita va terminando la living. Es que ella así, como la paso de tortuga, le decimos a ella. Con este abuso, bicha, porque si no, no vale la pena lo que todo, lo que pasó. Es que sí, bruto. No, no.